hola a todos los estudiantes del colegio san lorenzo aquí la profe camila de la universidad santo tomás en este primer vídeo veremos lo que son los controles del balón en donde tenemos la parada la semiparada la amortiguación y la desviación y ve con la planta del pie y hay una detención total del balón se recibe con el borde interno del pie y queda el balón listo para jugar se recibe con borde externo y balón listo para jugar debe haber una recepción con el empeño y balón listo para jugar elevación de rodillas para recibir con el borde interno y así buscarla y jugar posiciona los brazos tronco inclinado atrás recibe con el borde interno y balón listo para jugar separado fricción de rodillas para recibir el balón con la parte superior de la frente me preparo recibo con borde interno y cambio la dirección del balón me preparo recibo con borde externo y cambio la dirección del balón me elevo rodilla y recibo con muslo y cambio la dirección del balón con los brazos separados el pecho de la boca del balón y cambia la dirección del balón y el borde interno